Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Continuando con nuestra serie, El amplio espectro de la cristiandad, el día de hoy hablaremos desde dentro del cristianismo. Conversaremos sobre cómo surgieron los diferentes movimientos y denominaciones dentro del mundo cristiano. Empezaremos hoy hablando del intenso y siempre polémico tiempo de la reforma y la crisis de autoridad. Así que acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie, aquí en Entre Semana. Hablando acerca del amplio espectro de la cristiandad, ya hemos hablado acerca de todos aquellos que tienen a Jesucristo como parte de su creencia central, pero que no necesariamente entran dentro de cristianismo. Bueno, hoy vamos a meternos a esa carpa, la del cristianismo. Por eso le llamamos cristiandad, ¿no? Correcto. En esa parte. Ahora estamos en otra parte. Sí, este es el lugar santísimo. Es buena ser la distinción. Y hablamos tanto en mormones como en testigos de Jehová, adventistas, quizás los tres primeros, donde hay cierta, no cierta, hay cosas, al menos en los dos primeros, mormones y testigos de Jehová, donde hay un concepto de Jesús que no es el bíblico. Entonces ahí uno dice, ¿cómo podemos tener, cómo pueden ser considerados cristianos? Entonces por eso usamos esta expresión de cristiandad. Sin embargo, hay personas, como usan la Biblia de alguna forma, decíamos, en algún momento hay personas que de repente dicen, oh, las salvaciones por gracia, por medio de la fe, a través de Jesús, y terminan saliendo, o siendo, como has dicho, malos católicos, por ejemplo. Correcto, sí. Bueno, hoy estaba hablando con alguien y le dije, mira, una sugerencia. Si en algún día tú tienes un podcast, nunca hagas una serie donde tratas de clasificar las denominaciones. Porque te va a ir mal. Porque te va a ir muy mal. Pero como nosotros somos medio masoquistas aquí, en la semana, dijimos, vamos a hacerlo, vamos a hacer nuestro mejor intento. Porque queremos hablar acerca de aquellos que llamamos hermanos, aquellos que tienen esa creencia básica del cristianismo, donde ellos tienen la creencia bíblica acerca de quién es Jesús, acerca de cuál es la esperanza en Jesucristo, pero difieren en puntos de énfasis y en algunas cosas quizás secundarias. Y mucho de esto va resultando como causa de diferentes crisis o situaciones en la historia. Y de alguna manera, el propósito de esto, primero, no somos historiadores, uno. No somos nada. Somos dos pobres tipos que... Mira, salimos, compramos un par de micrófonos, tenemos acceso a la internet. Pero no queremos perder el propósito original del podcast, que es ser un espacio para hablar de temas relevantes. No tengo la voz de Lalo para decirlo. Pero pensando en nuestra iglesia, porque es una pregunta que suele pasar en el curso de Fundamentos. Oye, ¿y ustedes qué son? ¿Bautistas? ¿No son bautistas? ¿Son reformados? ¿No son reformados? ¿Bajo qué convención están? Y después están las peleas entre las congregaciones, donde a todos les encanta llamar a hereje al otro. Y la idea es que solamente nuestra denominación, nuestro rinconcito del cristianismo es la verdadera. Es la apostólica. Porque es chistoso, al ir viendo cómo van saliendo de una denominación a otra, van naciendo a causa de situaciones que se van dando. Cada uno quiere decir, no, 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 es que nosotros somos los originales. Claro, somos los más bíblicos, ¿no? Y todos lo tienen con la Biblia abierta. O sea, criticamos a los católicos por tener una línea directa a Pedro, pero todo lo demás hace lo mismo. Mencionaste eso porque una de las críticas que se hace desde el catolicismo es, ok, ustedes, pero miren, tienen 80.000 denominaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Ves? Y creo que... ¿Cómo lo llaman comunidades eclesiásticas? Algo así. Los católicos no lo llaman iglesias. No. Porque hay una sola iglesia que es en ellos. Santa Apostólica Católica y Romana. Ok, pero bueno, volviendo al tema, tenemos que partir. Es decir, hablamos cuando hablamos de catolicismo que hay un tronco común. Hay un tronco común, correcto, sí. Y siempre hubo intentos. O sea, habíamos quedado por el año 1300, creo que en el episodio anterior, 1400, el punto máximo de la iglesia medieval, donde la corrupción de poder había llegado a límites ya intolerables, por decirlo de alguna forma. Y siempre hubo este deseo de esto no va. O sea, algo hay que hacer. Bueno, incluso hasta llegar a ese punto, habían momentos donde la iglesia se iba reformando, iba cambiando, iba quitando de en medio quizás aquellas cosas que eran pecaminosas o incorrectas. Y habían esas reformaciones, ¿no? Pero llegó un punto donde hubo un quiebre tan definitivo que esa se llama la reforma. La reforma. Y es bueno decir esto porque muchas veces se dice, bueno, ustedes cristianos evangélicos empezaron en la reforma. Y no falta el cristiano evangélico que dice, sí, nosotros somos protestantes. Estamos cometiendo un error histórico al identificarnos así porque estamos diciendo que la fe cristiana evangélica empezó en la reforma. Y no empezó en la reforma. O sea, por eso explicamos lo de tronco común. Lo que pasa es que en ese momento fue el quiebre definitivo de intentos con Wycliffe, con Haas, con los valdenses. Hay muchos precursores, ¿no? Pero creo que solamente para meternos ahí, no somos historiadores, pero parece que nos apasiona la historia, ¿no? Cuando ocurre lo que hace Lutero, que quizás sería si hay que abarcar un inicio de todo este movimiento, el 31 de octubre de 1517, lo hace en un contexto en Europa donde socialmente había una situación, diríamos, de tensión socioeconómica, ¿no? Fin del feudalismo empieza a declinar, surge una clase media. Hay tensiones políticas porque este sacro imperio romano, ya la persona germánica como que ya había tensión. Y hay un tema interesante, que es el tema intelectual. Esto ocurre en un contexto de renacimiento, donde las ideas, donde hay un resurgimiento, por ejemplo, del griego, y empezó a haber un deseo de tener, oye, el Nuevo Testamento, el griego, y Erasmo de Rotterdam, y hay todo un mover en ese contexto ocurre. O sea, digo eso porque no es que un loco se paró y, no, de alguna manera Lutero lo que hizo fue la chespita, pero había gasolina regada en toda Europa, ¿no? Sí, y como hablamos acerca de la Iglesia Católica, en aquel entonces también la Iglesia Católica había tomado un rol tan central en absolutamente todo, que atraía a todo tipo de personas corruptas. La única forma de ascender el poder, la cadena de poder, aún en los gobiernos, era tener algunos vínculos con la Iglesia Católica. Porque los que nombraban emperadores y hacían tratados entre reyes, pues era el Papa. Así es. Entonces, ¿qué esperabas? Y ese concepto de jerarquía que venía de arriba hacia abajo, si bien se podía, lo podríamos igualar como una familia, ¿no? Donde está el patriarca y hace cosas y quizás los hijos dicen, no, papá, eso no está bien, esto no está bien, vamos a tratar de arreglar las cosas, vamos a hablar con papá y vamos a ver si podemos cambiar esto. Pero llega un punto donde dices, ¿sabes qué? Ya está. Esto ya no funciona. Yo me voy. Claro. Sería una crisis de autoridad. Una crisis de autoridad, definitivamente. Había tanta corrupción. Bueno, una de las cosas que habla Lutero, ¿te has puesto a leer las 95 tesis? Sí, muy interesantes. Muy interesantes. Y mucho tiene que ver con cosas como internas, ¿no? O sea, cosas muy de casa. Y siento que una de las frustraciones mayores de Lutero era el tema de las indulgencias. Sí, ese fue el detonador. O sea, el detonador fue la venta de indulgencias, que era la compra de perdón por dinero. O sea, tratando de explicarlo en términos sencillos. Es más, Lutero clava sus tesis. Bueno, hay mucho de mito ahí en eso, y mito y leyenda, pero las escribió en latín. Eso que muestra que él quería tener una discusión teológica en la universidad donde enseñaba. No tuvo que ver con algo masivo. Él dijo, a ver, pongámonos a conversar. Y fue una invitación a debatir teológicamente. Entonces, porque por eso se llamaba, el movimiento se terminó llamando Reforma, inicialmente, y después el concepto protestante, creo que fue por una protesta que hicieron unos reyes de la zona de Sajonia y eso. Pero inicialmente tiene que ver con eso, no con empezar algo nuevo. Nunca fue la idea. El deseo siempre era de reformar desde adentro. Desde adentro. Ante la imposibilidad socio, por el momento socioeconómico, histórico, etcétera, etcétera, terminó habiendo un quiebre. Bueno, le citan a la dieta de Worms. Va a depender quién lo pronuncia, si un alemán, un chileno o un americano. Ese es de gusanos. Y básicamente le echan. Dicen, tú eres un hereje y no tienes parte con la iglesia católica romana. Entonces Lutero dijo, bueno, está bien. Entonces se empieza a... Me llevo mi pelota y voy a otro lado. Pero es loco porque Lutero no empieza una iglesia, pero tiene seguidores. Sí. Quizás su discípulo más aventajado fue Felipe Melantosch. Y ellos en Alemania empiezan a crecer y se van sumando políticamente los príncipes de Alemania. Ven en esta nueva idea una oportunidad para decir, de aquí nos salimos, de este sacro santo imperio romano. ¿No? Pero en ningún momento Lutero fundó una iglesia luterana, que es la que tenemos hoy en Alemania, por ejemplo. Pero ahí va el origen de este primer movimiento, por decirlo de alguna forma. Correcto. Y todo esto, habían muchas cosas que estaban sucediendo a la misma vez, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba Wycliffe, que quiso traducir la Biblia. Estaba Zwingli. Bueno, Wycliffe fue antes. Fue antes, correcto. A él se le llama el... ¿Cómo se llamaba el...? La estrella de la mañana en la Reforma. Ahí fue 200 años, o sea, 150 años antes. O sea, ya había algo ahí. Sí. Empieza con Lutero en Alemania. Mencionaste a Zwinglio. Ajá, Zwingli. Suiza. Sí. No, un rico Zwinglio. Y él, el mismo concepto, pero ahora en Suiza. ¿Quién más está en Suiza? Farrell y Calvino. ¿No? ¿Qué otro país? En Francia están los... Juanjas fue antes. Sí. En Francia están los hugonotes, que se empezaron a multiplicar. No hubo una figura grande, pero estaban los hugonotes. Y en Inglaterra, ya después vamos a meternos con Inglaterra, porque el caso de Inglaterra es un caso aparte. Pero quedémonos en Alemania, ¿te parece? Y en Suiza. Ok. Es como los dos lugares donde la reforma empieza a tomar mayor énfasis. O sea, y lo menciono para decir, como tú dices, a veces, de que ya había gasolina regada. Ya había mucho descontento. Ya era tanto la corrupción en la iglesia católica romana que habían muchas personas que estaban diciendo que amaban a Jesús, que amaban a Dios, que estudiaban la palabra y decían, esto es como que no. Yo creo que la verdad, ellos lo que dicen los católicos acerca de que la superioridad de la tradición y de la autoridad papal era igual que la escritura. cuando ellos empezaron a ver la escritura dijeron esto, yo no veo esto. Yo no, pero la verdad, habían pasado, ¿qué? Mil años, más de mil años y eso era la única figura. Entonces, era como tratar de imaginar un color que no existía. O sea, ¿qué hay fuera de esto? Pero una vez que ya empiezan a llegar a la conclusión de que la autoridad final y el vehículo de Dios sobre la tierra no es necesariamente la iglesia católica romana, eso abre las compuertas a algo totalmente diferente, algo totalmente nuevo, algo que nunca había el mundo cristiano occidental conocido. Sí, leo una frase que leí en un artículo, dice, la misma naturaleza de la reforma protestante, que significa que ya no hay la autoridad de una persona, papa, o de una tradición, sino tenemos la Biblia y vamos a poner el principio este en latín, sola escritura, como una de las cinco solas de la reforma, que son más que cinco, pero bueno, dice, la misma naturaleza de la reforma protestante creó un ambiente donde la proliferación de denominaciones fue casi inevitable. Claro, porque el contexto alemán fue distinto al contexto suizo. Vamos a ver la próxima semana. Fue distinto al contexto en Inglaterra, ¿no? Entonces, de alguna manera, como dijiste tú, fue un salgamos de aquí, pero ¿a dónde vamos? Porque no había una estructura, no había una alta jerarquía, que era lo que habían estado por mil quinientos años, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a surgir el movimiento luterano, que de hecho, inicialmente, por lo que he leído, Lutero lo rechazó. O sea, yo no quiero pensar nada nuevo. Y como que rechazó a los que empezaron a autodenominarse luteranos. Mira qué interesante. Eso te muestra cuál era inicialmente su deseo, hasta que creo que, si no me equivoco, fue Federico de Sajonia, que dijo, lo protegió, ¿no? Cuando él quería volver a Wittenberg, lo metió en el famoso castillo de Warburg, y ahí vino todo un despertar y un movimiento donde él empieza a traducir la Biblia al alemán. O sea, piensa que antes estaba en acceso a algunos manuscritos griegos, latín, la Vulgata, y se acabó. Por lo tanto, solamente tenían acceso los eruditos. Lo que hace Wycliffe en Inglaterra 150 años atrás con los Lolardos, ahora lo replica Lutero al traducir al alemán. Entonces, a la lengua del pueblo. Todos pueden tener acceso a la escritura porque se estaba colocando la escritura como esa figura de autoridad, ¿no? El tema es que la interpretación de la Biblia la hacen personas. Entonces, ahí empezaron a haber ciertas, ¿cómo la llamaríamos? Inclinaciones, posturas, énfasis, porque mientras en Suiza empieza a surgir con Zwinglio y después con Calvino, cierto énfasis en cierta concepción de la soberanía de Dios y la idea de ciudad de Dios, del reino de Dios y hacer de Ginebra el estado perfecto, ¿no? Bueno, pero es que ahí es donde tenemos que entender. Su patrón fue la Iglesia Católica Romana. Entonces, cuando ellos salen, es como que, bueno, si la Iglesia Católica Romana no tiene autoridad para hacer lo que está haciendo, entonces, ¿quién lo tiene? y cómo se ve esa Iglesia. Entonces, lo que hicieron era muy parecido a la Iglesia Católica Romana, solo que tenía otro sabor. Entonces, en Ginebra, Calvino, lo que empezó a hacer era esa misma mezcla de gobierno e Iglesia que veía en la Iglesia Católica Romana. Lutero, cuando él comienza a hablar acerca de la salvación y todo, continúa mucho de los sacramentos. O sea, el bautizar a los niños, por ejemplo, ese concepto que quizás para un católico tenía sentido, pues era, como era lo único que se conocía mayormente, estaban los anabautistas que siempre estuvieron. Bueno, te metiste ahí en temas y así tiraste cuatro bombas, fue una bomba de racimo lo que acabo de tirar. Pero creo que es bueno verlo desapasionadamente. Cuando me refiero a desapasionadamente es hablar de hombres que tuvieron su momento histórico y tuvieron una puerta a la historia y también tuvieron falencias. De momento que yo solamente veo los errores sin ver las virtudes o me obnubilo por las virtudes y dejo... Bueno, pero en ese tiempo leí una vez en un libro de historia que decía la crítica era buena pero en aquel tiempo, por ejemplo, la guerra de los 30 años, fuente de facciones del protestantismo y este historiador decía, bueno, pero en ese tiempo la fe se defendía con la espada. O sea, ¿cómo? La muerte de un hombre es la muerte de un hombre en cualquier momento. Y está bien decir, ¿sabes qué? Cometieron un montón de errores y hicieron cosas que no estuvo bien. ningún problema. Y no está mal. Sí. ¿Entiendes? Pero ¿por qué defender lo indefendible? Correcto. Ese creo que es una forma sana de ver esto. Entonces, dentro del luteranismo, por ejemplo, que empieza en Alemania, ellos mantienen un montón de cosas, como dijiste, de la tradición católica. Por ejemplo, hablaste recién, el catolicismo tiene un concepto de transubstanciación. Dije bien, que literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. Entonces, los luteranos tienen una idea de cotransubstanciación. O sea, es como que se convierte, pero no. Es como que se quedaron ahí. Eso de allá no, pero no fueron tan lejos. ¿Entiendes? Correcto. ¿Por qué? Porque era inevitable. Sí. Era inevitable. Mantuvieron el bautismo de niños, porque para ellos era lo que habían visto siempre. Ellos no negaban una fe. Ellos querían reformar la práctica de esa fe. Ahora, vamos a Suiza y ¿qué ocurre en Suiza? Empieza un fenómeno en Suiza donde Calvino empieza a través de, en Ginebra, ¿no? A establecer, tratando de establecer un gobierno donde decir, perfecto, es muy interesante de dónde viene esto porque mucho tiene que ver con la influencia de Agustín sobre Calvino y el libro Ciudad de Dios, ¿no? Donde, ah, la ciudad de Dios y es posible, vamos a tener el gobierno perfecto aquí en la tierra, ¿no? Y se hizo con la rigidez propia de un tirano, solo que tenía cosas muy buenas, pero era un tirano y eso, aunque no nos guste y a lo mejor suena mal, fue así, ¿no? Porque su formación era de abogado, ¿no? Era abogado, abogado, era escolástico, o sea, tenía toda la lógica escolástica de la edad media y él recién convertido, o sea, cuando él dice, oh, me cae el 20, como diríamos acá en México, después de tres años escribe su libro más famoso que son las instituciones, o sea, no es que tuvo un devenir de profundizar, sino que, si después de tres años de entender que la salvación es por gracia por medio de la fe, escribes las instituciones que son su obra más famosa. Que lo escribió cuando tenía como 24 o algo así. 24, 27 años. Si te quieres sentir viejo, estudia la vida de Juan Calvino. Y vas a decir, no sé nada, he perdido mi tiempo. Pero, ¿qué va a tener? Va a tener mucho resabio de la institución católica romana. Y de la misma rigidez de su propia formación. O sea, no estamos hablando de una interpretación, digamos, que tiene en mente las figuras bíblicas. Y, bueno, vamos a ver la mente judía, cómo sería esto, bla, 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 en su contexto. No, no, no. O sea, esto es lo que aprendí. Así fui formado. Y así se va. Es más, todo ese debate tulip y todo, que yo sé que es una... es parte de una conversación entre Jacobo Arminio y... Ni siquiera fue entre Jacobo Arminio y Calvino. Eran los seguidores. Pero todo tiene que ver con si A, entonces B. Si B, entonces C. Si C, entonces D. Y la verdad es que ahí es donde empezamos. Y yo vuelvo a entender, quiero mostrar un poco de gracia. Ellos estaban saliendo de un contexto totalmente estructurado de manera piramidal. Lo que decía el Papa era lo que decía Jesucristo en sus mentes. Salen de eso a causa de una crisis de autoridad, pero ellos no van a soltar absolutamente todo y hacer todo este desparrame de denominaciones como conocemos hoy. Porque nosotros somos la consecuencia de muchos de estos movimientos pequeños. Y a veces personas anti-Calvino lo crucifican y otros no ven sus defectos. Entonces, el hombre con su mejor intención quiso establecer en Ginebra una manera de vivir donde es posible hacerlo. Pero muchos de sus detractores decían este es un Papa sin el título de Papa. No, ¿cómo vas a decir eso? Pero es donde uno tiene que mostrar gracia al entender el contexto histórico en el cual estaban saliendo. ¿no? Y al mismo tiempo no sostener con firmeza casi la... Así como se critica el concepto católico romano de la... Infabilidad. Infabilidad papal. Bueno, no había infabilidad dentro de los reformadores. ¿no? Y hubo muchas cosas. Por ejemplo, Calvino también mantuvo el tema del bautismo de niños. ¿No? Es interesante porque hay una iglesia calvinista... No hay iglesia calvinista. Solamente, si no me equivoco, quiero estar bien seguro, pero en un país, no recuerdo cuál es, sí hay una iglesia, en uno de Europa, pero no hay una denominación calvinista. Porque fue un sistema de creencias que adoptaron después los presbiterianos en Escocia, ¿no? Y algunos anglicanos en Inglaterra. Y los que siguen las ideas calvinistas se conocen como iglesias reformadas. Reformadas porque son, según ellos, son los que mantienen la tradición de la reforma. Pero hay otros que dicen, nosotros también somos reformados y, por ejemplo, son de tendencia huésleyana arminiana. Y yo digo, ¿pero cómo? Entonces, ahí es un debray histórico, pero bueno. Y, además, simplemente para hablar acerca de los anabautistas, por ejemplo, el concepto que tenía la iglesia católica romana acerca de nosotros somos la única iglesia, todos los que están fuera de esta iglesia y mantienen creencias que van en contra de nosotros son herejes. Sí. Sale Lutero, sale Calvino de este sistema y es como que, bueno, ¿y cómo tratamos aquellos que piensan de otra forma? Como herejes. Como herejes. ¿Por qué era lo que habían hecho siempre? Sí. Y había un grupo de personas que decían, no, nosotros estamos, favorecemos un segundo bautismo, anabautista, que es segundo bautismo. Ojo, no son los bautistas que conocemos hoy. Eso sería un error histórico. Correcto. Si hay un bautista que dice, ah, nosotros venimos de los anabautistas de Europa, no, eso es un error. Bautistas que conocemos hoy vienen más de otra parte, vamos a ver después de dónde vienen próximas semanas. Pero, qué bueno que, podrías hacer una analogía, como que salieron de Roma y caminaron 10 kilómetros, ahí está Lutero y Calvino, pero los anabautistas dijeron, no, yo me voy mil kilómetros de acá. Bueno, tengo entendido y la verdad, no, no he estudiado a fondo su historia, pero ellos, o sea, ellos han continuado, o sea, iban paralelos, ¿no?, a la iglesia católica romana. O sea, nunca eran realmente parte, la iglesia católica romana les consideraba herejes. Sí, aunque en realidad en la reforma fue cuando explotaron. O sea, hubo intentos reformistas antes, pero los anabautistas como tal surgen como una vertiente de la reforma. Ok. eso sí. Y dentro de ellos, porque, o sea, es lo que te decía, espíritu reformista hubo siempre. Lutero, al tirar la chispa, uy, todos los que tenían gasolina aprovecharon de tirarla porque era el momento, este, salió él y sígame, tipo, sígame los buenos, ¿no? Por eso hablaba de Pedro Valdo, año 1100, 1200, como un intento reformista. Pero los anabautistas es muy interesante porque dentro de los anabautistas hay varios, ¿no? Habían unos que eran muy revolucionarios, por ejemplo, Munster, que ahí estuvo con el tema de la guerra de los campesinos en contra de los terratenientes feudales. Estaban unos que iban los más extremistas. después había uno dentro de los anabautistas que el tema anabautista es este. Si se supone que somos salvos por fe, entonces el bautismo infantil no sirvió de nada. Lo interesante es que este concepto anabautista, ellos no se autodenominaban anabautistas. Era, ¿cómo se dice? Como algo que de menosprecio. Era despectivo de los reformados, o sea, de la tradición luterana, lo que seguían a Lutero y Calvino, le decían a estos anabautistas de forma peyorativa, ¿no? Dentro de esos habían unos que eran unitarios, ¿ok? En el sentido, no tenían un dogma en cuanto a Trinidad. Ellos decían, no hay un solo Dios y la Trinidad no entra aquí. Dentro de eso estaba Miguel de Cervet, que ha sido el gran demonio de Calvino porque él estuvo involucrado en su muerte y todo eso. Y habían unos que eran pacifistas, inclusive. No, creo que si no me equivoco ahí estaba Grebel dentro de los pacifistas. Lo interesante es que estos anabautistas dicen, no, el corte tiene que ser total en cuanto a la forma jerárquica del catolicismo romano. Porque, ¿qué veían? Acá también, entre la misma jerarquía, solo que ya no hay papa. Aparte del anabaptismo y los que te decían extremistas decían, no, vamos a quitarle los terrenos a estos feudales, a estos señores feudales que están oprimiendo a los campesinos. Tipo Robin Hood, cristianos. ¿No? Una cosa así, algunos de ellos. ¿Qué sucede con estos anabaptistas? Ellos son, en la historia se llaman reformados radicales, los reformados radicales. Porque ellos dijeron, vamos más lejos. ¿Quiénes salen de ahí después? Los menonitas, y los amish. Ahora, fíjate, hasta el día de hoy conocemos, si te paras por alguna esquina de Carretaro y te venden queso menonita, ¿de dónde vienen los menonitas? ¿Cómo se llamaba? ¿Meno era el apellido? Menos Simons. Menos Simons. Y ellos eran de los anabaptistas pacifistas, creo. Aquellos que decían, vamos a vivir en paz, nos vamos a ir. ¿Sabes qué? Aquí hay corrupción. Si empezamos a hacer lo que está haciendo Calvino ya en Ginebra, terminó siendo corrupto igual. Entonces, se fueron hacia las zonas rurales, vamos a vivir en comunidad, vamos a ser pacifistas. Y claro, es lo que tú ves en una comunidad menonita, por ejemplo, en el norte. Aunque, bueno, ahí tendríamos que invitar un día, habiendo todavía con nuestro productor, tenemos, a paréntesis, tenemos productor hoy, y le dije, tenemos que invitarte para que nos digas cómo se ven las comunidades menonitas hoy. Sí. Porque él es del norte, pues. Sí, o sea, bueno, mucho, ahorita es cultural y no necesariamente tiene que ver con cuestiones teológicas. Claro. Pero todo tuvo su surgimiento, su génesis en la reforma. Y es curioso que tanto los católicos como los luteranos y los calvinistas atacaron a los sanabaptistas. A los sanabaptistas. Porque era como que, no. Era como el enemigo en común. Correcto. Entonces ahí tenías a los sanabaptistas siendo atacados por los dos lados. Tú sabes que la historia es historia según quien te la cuente, pero es muy interesante ciertos libros de historia no oficiales. No estoy diciendo con eso sitio de internet tipo Rincón del Vago o alguna de esas cosas así. Pero historiadores, por ejemplo, de la misma línea anabaptista, ellos dicen que, ¿sabes cómo muchas veces los mataron a los sanabaptistas? Los ahogaban porque era una forma de burlarse de ellos. O sea, tanto les gusta el bautismo y se quieren bautizar. Una tercera vez. En serio. Y decían así y era, wow, ¿en qué momento llegamos a ese punto de intolerancia? ¿No? O sea, lamentablemente con la bendición de un hombre como Lutero que se jugó la cabeza, de un hombre como Farel, como Calvino, como Melantoch, como Zwinglio, hombres que dijeron, ok, vamos, salimos y decimos, es por acá. Solo en Cristo hay salvación, solo gracia, solo escritura. La verdad, se jugaron la vida, ¿no? Pero lamentablemente perfección no hubo. Sí. ¿No? Sí. Y ante esa misma crisis de autoridad, ellos salen, pero como ese es su punto de referencia, desafortunadamente muchas veces siguen creando esas mismas estructuras piramidales donde si estás dentro, entonces eres salvo, eres parte, si estás fuera, eres hereje y debes morir. Y terminaron haciendo muchas de las mismas cosas que hoy en día se critica a la Iglesia Católica Romana. Sí. Y dentro del catolicismo es como, miren, ustedes salieron y terminaron con esta guerra de los 30 años que terminó todo y la guerra de los campesinos con la paz de Westfalia, Westfalia, algo así. Pero era como lo mismo que criticaron y terminaron haciendo. Ahora, eso no invalida el movimiento, no invalida que se necesitaba una reforma que terminó, no nos vamos a plantear ahora en el hubiera y qué hubiera pasado, sí, no lo sé. Interesante. quién sabe. O sea, la verdad es que en ese tipo de cosas hubo guerras, muchos monasterios fueron quemados a causa de la reforma. Iban a los monasterios donde estaban las monjas también, algunos las rescataban entre comillas y otros se casaban con ellas. había una, yo escuché una historia de unas monjas que cuando llegaron los, digamos, un ejército de personas de la reforma, ellas se cortaban la nariz porque ellas estaban casadas a Cristo, según ellas, y no iban a ser, o sea, se desfiguraban a propósito para no ser parte de esta guerra, a este juego. Entonces, tampoco estamos diciendo que esto fue del todo limpio, de que esto fue del todo correcto y hecho como uno pensaría o tendría idealizado. Como ideal, lo ideal hubiese sido, pero va en contra de la naturaleza esencial, o sea, ¿por qué asumir que va a ser todo perfecto y bueno, si vivimos en un mundo caído, personas redimidas, sujetas a pecado todavía? O sea, ¿qué se esperaba? Por eso leía esa frase recién, ¿no? A ver si la tengo acá. Esto de la misma naturaleza de la reforma creó un ambiente donde la proliferación de denominaciones fue casi inevitable. O sea, era inevitable que iban a surgir seguidores de Lutero, seguidores de Calvino y lo que dijiste es interesante. Hoy sí hay iglesia luterana, ¿no? Hay iglesia en Alemania oficialmente luterana. donde tus impuestos, de tus impuestos directamente va el diezmo, y hay otras, claro, y hay otras que son luteranas no oficiales, ¿no? Pero son de tradición luterana, donde no hay iglesias calvinistas, pero toda la doctrina calvinista fue la que tomó la iglesia presbiteriana. Bueno, los egonotes en Francia fue otro tema y fueron casi desapareciendo, pero no sé si diríamos que de ahí surge todo este, es como que si pudiésemos dibujarlo, es como que la Alemania explota y vienen muchas líneas, ¿no? Sí, es como ese padre de familia no estaba manejando las cosas bien, entonces los hijos salieron, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a comenzar nuestra propia cosa, pero obviamente ¿cuál es el modelo que voy a usar? Pues casa de papá, entonces termina haciendo mucho de lo mismo. No sé, no sé, estamos bien de tiempo, pero creo que por hoy nos quedamos ahí, ¿no? Espérate, hablemos acerca de los anglicanos simplemente para dar Ah, dejémoslo, introducción. Introducción, porque tiene que ver con la misma crisis de autoridad, pero en otro, desde otro ángulo, ¿no? En la famosa isla europea, no europea. Sí, y ahí está el rey Enrique VIII. Enrique VIII. Se casa con Anne Boylen. Ajá, Ana Bolena. Ajá, los nombres los aprendí en inglés. No se preocupe, por eso aquí yo tengo la oportunidad de traducir a mi buen pastor. Muchas gracias. Él se casa, quiere anular ese matrimonio, el papa dice, no, eso no sucede, aquí no se da divorcio simplemente porque sí, y el rey dice, ah, bueno, entonces voy a comenzar mi propia iglesia. Entonces se retira debajo de la autoridad eclesiástica, pero no por diferencias teológicas, por cuestiones de gobernación y por cuestiones propias, pero como él era el rey, podía ser lo que se le daba la gana, y él comienza su propia versión de la iglesia católica romana, sobre lo que es la iglesia de Inglaterra, y en la iglesia de Inglaterra él era la persona más importante, y estaba el arzobispo de Cantor, que él era que felizmente casó a Enrique con su nueva esposa, que era ¿quién? No, se había casado, perdón, se casó con Catalina de Aragón y se quería casar con Bolena, y no le querían dar el divorcio con Catalina de Aragón, entonces dijo, ok, no me lo quieren dar, no me permiten casar, listo, chao, creo mi propia iglesia, donde ahora el arzobispo de Cantor, él me va a volver a casar. Entonces eso es lo que sucedió, y por eso, por mucho tiempo la iglesia anglicana se parecía mucho a la iglesia católica, y no hubo tanto ese rechazo teológico de, mira, a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro, simplemente era una copia-pega, y ahora vamos a cambiar la estructura. Sí, y es bueno decirlo, porque uno dice, bueno, hay gente anglicana hasta el día de hoy que dice, se descoloca cuando le mencionan esto, porque no, no, pero yo creo en Jesús, sí, a ver, tú tienes fe en Jesús y está todo bien, pero no podemos negar el origen real, histórico del anglicanismo, y que fue el hecho de que Enrique VIII se quería casar con Ana Bolena, como no lo dejaron, su segunda, se terminó casando seis veces, mira que interesante, lo bueno es que no quedó seis iglesias, mantuvo siempre la misma, pero ese es el origen del anglicanismo, y por esa razón, si tú ves el culto de la alta iglesia anglicana, o sea, la liturgia, son iglesias católicas, siguen usando, no recuerdo nunca el nombre, el cuellito blanco ese que se ponen aquí, la camisa negra y el cuellito blanco, lo siguen usando, pero por qué, porque en realidad lo único que se hizo fue, no nos llamamos más católicos, ahora es la iglesia anglicana, y empezaron a tomar ciertos elementos de la reforma que había empezado en Alemania, tenemos que entender que no había redes sociales, no había correo, no había teléfono, entonces la masificación de esto fue lento, lento entre comillas, estamos hablando de meses y años, y hubo muchas ideas que empezaron a surgir, y parte de la iglesia anglicana empezó a tomar, y después hubo una crisis en la iglesia anglicana, que vamos a ver la próxima semana, pero así empieza, quisiera leer algo que me llamó la atención, cuando fue toda esta situación de Calvino en Ginebra, y que se le atribuyó la muerte de Servet, y que no lo hizo, que él no lo mandó a matar, que sí lo mandó, y todo eso, independiente de eso histórico, hubo un italiano que escribió, se llama el Contra Libelum Calvinum, el Contra Libelum de Calvino, y él hizo esta reflexión, dice, no lo vas a leer en italiano, no, no, dice, matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre, cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron ninguna doctrina, sacrificaron a un hombre, y no se hace profesión de la propia fe quemando a otro hombre, sino únicamente dejándose quemar uno mismo por esa fe. Esto fue en el año 1560, y un poquito antes de 1560, pero me llama la atención que si había voces que decían, hey, ese no es el camino, ¿no? Creo que el inicio de toda esta crisis de autoridad que hablabas al inicio del episodio, siempre nos tiene que invitar a nosotros a decir, hey, ¿cómo hubiese sido todo este movimiento si nosotros hubiésemos estado? Peor, probablemente, o sea, creo que hay que mirar como decías tú, con gracia, pero no con una infabilidad que ellos mismos criticaban. Correcto, y creo que también es entender de que nosotros somos sujetos a esas mismas influencias. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Quizás hay cosas e ideas que vienen de otros lugares y otros tiempos que ni siquiera somos conscientes de eso, pero como eso es lo que se nos entregó, es lo que continuamos, es lo que defendemos, y quizás va a haber muchas críticas en 200, 300 años acerca de la iglesia de hoy y las cosas que se fueron, bueno, ni siquiera hay que ir tan lejos, o sea, se critica la iglesia hace 10 años las cosas que fueron sucediendo. Yo creo que en 10 años más van a estar muertos de risa y estos tipos ¿por qué grababan esto? ¿En qué momento? Pero bueno, eso es parte de la dinámica de ser iglesia, ¿no? Pero todo este concepto de denominaciones que vemos hoy, año 2022, ¿por qué hay tantas ramas dentro del cristianismo evangélico? Bueno, parte de esta escisión del catolicismo donde al no tener la alta jerarquía empieza una diseminación donde, oye, pero vamos a ir por acá, no, yo voy a hacer el énfasis acá, y después tiene los anabaptistas que son los radicales, pero después se va a Inglaterra y es otro mundo y por eso, si quieres saber qué pasó en Inglaterra con Enrico VIII y quieres saber las historias jugosas de qué pasó ahí. Sí. Sí, bueno. Sí, y creo que ya lo último sería, yo creo que ese tema y ese constante diálogo entre diferentes opiniones y puntos de vista teológico creo que es saludable. Sí. Primero Corintios 11, 19, dice que tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios y el que lo estaba escribiendo era una persona que tranquilamente podría hacerse, entre comillas, el papa de todas las iglesias que él fundó. Es decir, ¿sabes qué? Me quitan esta persona, me ponen esta otra persona y aquí no hay grupos, no hay divisiones, se hace como yo quiero. Pero el apóstol Pablo no escribió eso. Él dijo, ¿sabes qué? Van a haber diferencias. ¿Qué esperas? O sea, vamos a ir viendo. O sea, tienes toda la razón, pero a veces ante la crítica de, oye, pero ¿por qué tantas, por qué se dividieron en tantos? Vamos a 1 Corintios y Pablo dice, algunos dicen, yo soy de Pablo, otros, Cefas, Pedro, otro es de Apolo y otro de Cristo. O sea, si ya había cierta tendencia a una, a seguir ciertas personas, ¿qué esperaba 1.500 años después? Que con todo este movimiento de reforma no hubiera gente que dijera, yo soy luterano, yo sigo a Calvino, no, yo sigo a Zwinglio, no, yo me voy con Munster, yo me voy con Grebel, yo me voy con Menos Simons. Era inevitable que el ser humano, es inevitable que el ser humano busque identificación, ¿no? Si pasó en Corinto, no iba a pasar 1.500 años después. Entonces, creo que también hay que saber mirar con gracia que es parte inevitable de la naturaleza humana, y de que lo que vemos hoy, claro, se ramificó tanto que ahora es un bosque interesante, ya cuesta seguir la línea, pero mira que interesante lo que decíamos, los menonistas que uno conoce y que son conocidos por sus ricos quesos, vienen de acá, del tiempo de los anabaptistas, ¿no? Bueno, mucho para seguir hablando. Sí, bueno, terminamos con esto de la crisis de autoridad, después la próxima semana vamos a ver la próxima etapa, donde van saliendo también cuestiones de centralización o descentralización. Y nos vamos a Inglaterra por algo muy interesante, de Inglaterra salen los colonos que llegan a Estados Unidos, entonces no podemos entender qué pasa con el cristianismo en Estados Unidos y a Sudamérica también. si no entendemos qué pasa en Inglaterra porque justamente llegan también a Argentina, Chile, Uruguay, Argentina, Chile y va subiendo. Sí. Bueno, mucho para seguir hablando, amigo. Ahí está bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx diagonal entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana arroba icv.mx y en Twitter entresemana cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita. ¡Gracias!